Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Aparece extraña figura en el cielo de Dallas, Texas. Comencemos. La tarde del pasado miércoles 20 de septiembre del 2023 se hizo viral en las redes sociales un vídeo donde se muestra un extraño objeto o nube que cruzó el cielo en Dallas, Texas, Estados Unidos. La extraña silueta en el cielo desapareció luego de unos minutos. Hasta el momento no hay una explicación oficial, sin embargo, algunos meteorólogos dicen que se pudo tratar de una nube herradura. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo amigos.